¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de Visita Coleccionistas. Yo soy Checo. Yo soy Aqua. Y en esta ocasión nos tocó ver a nuestros amigos de México R.Lug desde la Unboxing Toy Convention. ¿Te late si los vemos? ¡Vamos a verlos! ¡Iniciamos! Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Aqua y me encuentro con... Vincent Rodríguez de México Lug. Sí, estamos muy emocionados porque quiero que Vincent nos enseñe qué es lo que tenemos por aquí. Pues mira, aquí en grupo reunimos muchas, muchas licencias de Lego. Bueno, no de Lego. Que ha agarrado Lego para agarrar diferente público. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una gran maqueta en donde todas las licencias estén interactuando, pero de una manera un poco convencional, en el aspecto de que esto es un apocalipsis, por así decirlo. Así, completamente. Y sí, sí se ve. Ya viendo a detalle todo lo que hay aquí, sí parece un apocalipsis. Sí, bueno, realmente lo que quisimos hacer aquí es poner muchas, muchas referencias en cuanto a combinar las cosas. Por ejemplo, aquí hay unos edificios donde hay un dragón encima, o este... no sé cómo referirme a esto. Pero hay persecuciones de Batman al Joker, están las hormigas de Ant-Man subiendo la pirámide, o sea, hasta... Tenemos prácticamente de todo. La única licencia que no tenemos aquí dentro es Star Wars y Piratas del Caribe. Esas las tenemos allá en la otra maqueta. Y la que sí de plano dejamos a un lado totalmente fue Harry Potter. No tenemos todavía nadie en el look que se dedique a Harry Potter. De hecho, no nos gusta. Ah, bueno. Y lo tenemos eliminado aquí prácticamente de la maqueta. A ver, platícame un poquito. Bueno, quiero que vean este. A ver si Marisol puede enfocar tantito por acá. Que tenemos aquí un gato que parece que está atacando este edificio. Y vean aquí, estos son unos egipcios. Son egipcios. Mira, el gato este, te cuento, es un set de Creator. Pero yo lo compré porque se parece a mi gata. Mi gata se llama, este, Pichispirres. Y la compramos exclusivamente por eso. O sea, y dijimos, vamos a ponerla como es grande a comprasión de las minifiguras. Va a estar derribándole edificios. Ay, sí, está padrísimo. Y vean aquí el caos que hay. Aquí, ¿qué es? ¿Una patrulla? ¿Un auto? Está volteado. Y a ver, ¿qué más vemos por acá? Me platicaban, fuera de cámaras, que son distintos sets. Sí, o sea, tenemos mods que se conocen como My Own Creation. O sea, cosas que han hecho mis compañeros. Y también tenemos muchos sets para hacer referencia a las licencias. Ok, y también que están fusionados, ¿no? Están, algunos sets están fusionados. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, también estamos abarcando diferentes épocas de Lego. Por ejemplo, tenemos, este, eso de allá que está enfocando ahorita es Space. Son sets muy, muy viejos. De hecho, en el grupo yo soy como que el que se dedica a ese tipo de sets. ¿Ese es de los 80s o los 80s? Es del 88, el monoriel. Ese me encantó. Está padrísimo. Y acá está la nave espacial, también. Este, como ya sabes, aquí nuestro, nuestro dirigente, nuestro líder, es el UFO. Esa nave es, este, de la línea de UFO, de donde se bautizó este, este cuate. Y si te das cuenta, están, este, llevándose una vaca. Sí, es lo que veo, ahí, que ahí están. Y por acá abajo, en la pirámide, están las hormigas, ¿no? De la película Ant. Sí, de Ant-Man. Este, y hay un luchador que tuvo, hay un accidente y va en silla de ruedas. Sí, ya está. En la pirámide estamos, este, hay un easter egg muy, no gracioso, muy bonito, porque estamos mi novia y yo contemplando el caos. O sea, así fue como, me voy a meter. ¿En la pirámide? Sí. A ver, a ver, enséñanos, que están viendo cómo se destruye la ciudad. Sí, este, es como un detalle, pues, que tuve con mi novia, de, que estamos, este, exclusivamente viendo cómo todo se termina. No sé si has visto el último capítulo de Futurama. Ajá. Es algo como, por ahí va la cosa. Y por acá, a ver, vamos a ver qué pasa de este lado de la ciudad. A ver, platícanos aquí. Aquí tenemos a otra de las líneas de Lego, de Bionicle. Es una de las líneas que tiene muchos fans, pero lamentablemente no tiene mucho fandom aquí en México. O sea, sí hay uno grande, pero no se compara con el de System, y lo estamos peleando contra a este He and Man, y tenemos a WALL-E destruyendo autos. Está, este, Hora de Aventura y DC juntos. Y aquí está el guasón, ¿no? Sí, está el guasón, el guasón, el guasón, los Ghostbusters. Sí, está genial. Ahí está, está Elsa con su amiga, nueva amiga Harley Quinn y super chica. Y la princesa de Hora de Aventura, no recuerdo cómo se llama, no me gusta la licencia, la verdad. Dulce Princesa. Dulce Princesa. Sí. Ese es uno de los, este, Creator Expert, el modular de Alfonso, y su prick de embajador. Y, de hecho, ahí es el único, este, este, que tenemos de Señor de los Anillos. Ajá. Está Gollum, ahí, este, sosteniendo un pescado. ¡Ay, claro! Sí, aquí está, ese es My Precious. Sí, es lo único que metimos de El Señor de los Anillos, pero es como una pequeña referencia a la licencia que no duró mucho en Lego. ¡Ay, claro! Y, a ver, acá, ¿qué tenemos? Este es... Es Pochonibi. Con sus secuaces hierbas. Y, a ver, por acá, de este lado, ¿qué más hay en la ciudad? Este es el edificio de los Avengers. Este es un set comercial, pero está ahí Thor con Unikiti y Emmet, y arriba está Batman patrullando la ciudad con Momo de Avatar. ¡Ay, está increíble! ¡Guau, qué padrísimo! Y, a ver, acá, quiero ver esta parte que hay. Es una... Esta casa que tenemos acá, ¿de qué es? Ese es un set, es un cementerio, pero, por ejemplo, aquí donde estaba antes, están las tortugas ninja. Pero, si te das cuenta, están persiguiendo a un obrero, en alusión a un plomero, a un plomero famoso, que la licencia no la tiene Lego, pero ahí lo están persiguiendo las tortugas. ¡Guau! A ver, entonces, de este, ¿qué es un cementerio? Cementerio. Aquí está el alboroto de los zombies y de los monstruos. Si te das cuenta, están los novios zombies, y parece que están ellos siguiendo órdenes de Jestor. Otra de las licencias, pero esa sí es licencia de Lego, o sea, no la adquirieron. Ellos sacaron la línea Exonite. Este, pero de aquí está saliendo mucho, mucho monstruo, este, tanto clásicos como no tan clásicos, porque, por ejemplo, este es de las tortugas ninja, este que está aquí abajito, y este, también están los clásicos de estudios. Acá está el monstruo del Dr. Frankenstein, y acá arriba está el Dr. Frankenstein. ¡Guau! ¡Qué increíble! Oye, ¿y cuánto tardaron en hacer? Mira, la verdad, este, todo lo trajimos ya armado, muy bien empaquetado, este, yo creo que si hacemos un aproximado en lo que se tardó cada quien, no sé, yo le calculo cada quien mínimo, o sea, unas 20 horas mínimo, obviamente repartidas, ¿no? No armamos todos los días. Pero, bueno, ya trajeron algunos sets armados, aquí ya lo que siguió fue... Sí, ya sé, ya sé, el montaje, yo le calculo que unas seis horas más o menos, o sea, no, sí fue un buen rato, pero no fue como el armado de los sets, eso es lo tardado, y el transportarlo sin que se desarmen. Sí, claro, y bueno, ¿eso no les pasó? No, no, este, ya tenemos algo de experiencia almacenando esto. Ah, pues está súper bien, y así ya nada más, ya directo al montaje, y cómo es que se les ocurrió esta idea, así del apocalipsis. Mira, yo, este, le propuse en una junta de las que tenemos mensualmente a Alfonso, este, nos dice, ¿qué hacemos para UTC? Y yo le digo, oye, en Lego Movie, al final de, casi al final de la película, pues te das cuenta que el mundo que crearon ellos en la película, lo creó un niño dentro de una maqueta, y se ve mucho alboroto. Yo les dije, ¿por qué no hacemos eso con los edificios de todos, los vehículos de todos, y así, este, vamos a poder meter todas las licencias que en la película no manejó Warner, como por ejemplo no hubo Marvel, y tuvieron muchos problemas para que saliera un fragmento de Star Wars, pero dijimos, bueno, no hubo ningún problema de que aquí, este, todo conviva. Ahora sí que el apocalipsis les quedó perfecto, yo creo que Marisol, que estuvo en cámaras, sí logró captar todo lo que aquí se puede ver, de verdad es que todo el detalle, y es estar muy atento a todo lo que sucede aquí en esta ciudad. Sí, la verdad es que hay cosas muy interesantes y cosas muy graciosas que vale la pena buscar. Bueno, pues muchas gracias Vincent, estoy muy contenta y estoy impresionada del gran trabajo que lograron, me gustó muchísimo, y pues espero que nos veamos pronto para cuando tengan más maquetas como estas maravillosas. Bueno, pues muchas gracias Vincent, aquí ya nos explicó lo que tienen en esta maqueta, vamos a ir a la otra maqueta con Checo. ¿Y qué tal juego amigos? Estamos de vuelta aquí en la Unboxing Toy Convention, yo soy Checo, y me encuentro con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Víctor es parte de México Relug, y Víctor, platícanos, oígamos con estas maquetas que están increíbles, estos sets, ahora tenemos estos barcos que son de los pilotos del Caribe, platícanos un poquito más de ellos. Así es, estas creaciones las construyó un compañero llamado Carlos, lo que trata de representar es una escena o varias escenas de los piratas del Caribe, como puede observar, está el Perla Negra, que está increíble, a su lado está el Silent Mary, que es el que ahorita está en tiendas. Él compró varios barcos para poderlos modificar a su gusto, ya que no le gustó cómo venía digamos en la caja. ¿El set cómo venía? ¿Le gustó? ¿Ya lo modificó? Sí, dijo, no, me gusta, quiero ponerle más velas, ponerle más cañoncitos, y pues como puedes observar, son puros cañones en un barco. Oye, aproximadamente, ¿cuántos sets utilizó? Porque, bueno, me habían platicado un poquito que era como ni siquiera ni la mitad del barco, ¿no? Así es, es la mitad del set original, ocupó dos para cada uno, y aparte piezas extras, para poder que quedara bien el cuerpo del barco, ¿no? Oye, Víctor, y obviamente que ustedes que son expertos sabiendo en todo eso, ¿aproximadamente cuánto tiempo se tardan en poder armar un barco como estos? Tiempo, si lo tomamos desde la planeación que te viene la idea, proyecto, ahora sí que puede ser meses hasta el año. ¡Wow! Por ejemplo, este Silent Mary lo hizo en tres meses, me parece. Fue muy corto, pero el Perla Negra sí le llevó más tiempo, y lo construye una versión, no le gusta, le agrega cosas, le quita cosas, entonces ese proceso lleva, puede ser desde una semana hasta ya casi casi un año, ¿no? Ya depende el autor hasta dónde quiera decir hasta qué. Donde decida, aquí ya quedó, aquí me encantó, y ahí. Así es. Oye, y, bueno, digamos, de este lado, ahorita vamos a ver que termine Luz de ver el Perla Negra, que ya está increíble. ¿Ese también fue modificado o ese sí es el set completo? No, igual es modificado, el Perla Negra está igual a la mitad, más chiquito y con nada más cinco velas, entonces igual es modificación. Bueno, igualmente ustedes van a poder verlo, los detalles están increíbles, obviamente todas son las piezas de Lego, ¿no hubo alguna modificación por parte de ustedes de piezas? No, todo es Lego, las velas son del Perla Negra, todo es Lego puro, Lego tratamos de ocupar aquí nada más. Perfecto. Y bueno, del otro lado vamos a ver lo que es la villa, ¿verdad? También la villa de Piratas del Caribe. Así es, es parte, el compañero hizo toda una isla, tiene una isla de caníbales, una isla del gobernador, los campesinos y otra escena de los barcos, nada más que ahorita por espacio solo nos pudo traer la parte de la villa, donde podemos ver que están las islas, hay una taberna y varias casas de aldeanitos y también tenemos la bahía donde luego pone su mercado y le faltaron las figuras porque tuvo un problema con el transporte, pero cuando en próximos eventos esperamos traer con todo de figuras y toda la isla para que puedan observar como la majestuosidad de este proyecto. Oye, Víctor y platicamos, o sea, digamos, en sí existe el set de Piratas del Caribe como las casas o cuál fue la modificación por parte de tu compañero? No, en este caso estas casas sí las creó porque... Todas, completas. Así es. El set no existe. No, porque de Piratas del Caribe solo está como que el puerto donde capturan unas sirenas, donde pelean con una rueda de un molino, un escape de los policías guardias, pero así como viviendas no hay, él las creó todas y creó también, ahí luego pueden observar está el armero. Sí, claro que sí. La armería. De este lado. Y este sí, también está la cantina y él creó ya su propia villa pirata, por decirlo así, de la isla Tortuga. Bueno, está increíble. Oye, Víctor, un poquito más personal, ¿para ti qué representan los Legos? Pues para mí es una herramienta para desenvolver mi creatividad, para desestresarme, para... Pues así que mi mente es muy inquieta, entonces ponerme a construir, solucionar problemas de armado y también pues un pasatiempo, ¿no? Un día de estrés, trabajo, escuela, llegas a casa, armar un Lego, te dejan más tranquilo. Bueno, armar Lego, limpiar Lego, clasificar Lego es lo que... Cualquier cosa que tengan que ver con Lego va a ser lo mejor. Sí, también. Oye, y platícanos, tenemos de este lado, que es increíble, y a Juego de Amigos también, que somos superfans de Star Wars, tenemos vaya cosas, por favor platícanos, Víctor. Bueno, esta sección es el coleccionismo de la rama de la licencia de Star Wars. Aquí, ahorita van a poder observar casi las primeras naves que salieron en el 99, y traté de traer las naves que se usan en el juego de Rock Squadron. Este, es la nave X, la nave B, la Y, el Snow Speeder y la Naboo Fighter, la A-Wing y el Alcohol Milenario. Oye, ¿y estas son de todo el grupo o de alguien en especial? Este, bueno, bien o mal, solamente la nave Tydeerium que está allá, la blanca, el Alcohol Milenario y la Slave One, son de una compañera que no pudo venir, pero compartió sus creaciones, y todo lo demás es un servidor. Oye, perfecto. Y estas igual, ya son los sets, por ejemplo, en este caso si veo que es como el set, o hay alguna modificación. No, aquí sí son puros sets, atrás están los dos de Late Date, que salieron en el 2003, son las dos variaciones, la primera edición, que es la caja negra, y la segunda edición con caja azul, y el set es el que está aquí mostrado. Y trate de poner unos bloques como si fuera la batalla de Hoth, que es de la de nieve. Exacto, y fuera la nieve, es increíble eso. Y ahí está el PropDroid, el AT-Steam y los Snow Speeder, aquí presentes. Y platícanos de los de abajo, que los tenemos en bolsa, estos yo creo que igual son de colección, ¿no? Así es, estos le llamamos Polybags, estos los dan Lego como promocionales. Cada cierta temporada, Lego saca unos promocionales, ya sea por el aniversario, sea el día de Star Wars, de mayo, o simplemente con un nuevo lanzamiento de una nueva línea. Este, por ejemplo, bueno, ahorita el Darth Vader que estaba hasta allá, fue cuando sacaron este, el décimo aniversario de Lego en Star Wars. Es la, para mí la más, así que fue la primera Polybag, y para mí es la más preciada de Lego. Oye, Víctor, pues que te digo, la verdad está increíble, y tú no tienes una sorpresita por acá, ¿verdad? Bueno, sí, ya para finalizar, ya sería mostrarles la, mi última Polybag, bueno, mi más preciada. Este es un citrépido cromado, que salían sets, este, en aleatorio, del 1 a 10 mil, en todo el mundo. Entonces, pues lo tengo en cajita, y para, para que no se lastime, y ahorita voy a ver si me lo gradúan. Uy, y tu tesoro más preciado, ¿no? ¿O qué? Sí, así es, este y el Caminante 8-8, son mis favoritos de la línea de Star Wars. Y pues sí, le digo, Lego abarca un montón, desde creación, de cierta forma modelismo, crear sus creaciones, y el coleccionismo, en este caso Star Wars. Oye, Víctor, pues nada que decirte que muchísimas gracias, están increíbles también decírselos a tus compañeros, y que de verdad, gracias por hacer estas cosas, de verdad, uno, digamos, por material, jamás nos vamos a dar cuenta de, bueno, el barco, o sea, lo vamos a ver con el set, pero verlo en esas dimensiones, pues solamente creadores como ustedes lo van a lograr. De verdad, muchas, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la entrevista, y pues sí están abiertos a, como dice el grupo, y para que puedan construir lo que quieran, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y no se muevan, Juego Amigos, seguimos aquí en la Unboxing Toy Convention. Estamos de vuelta, Juego Amigos, en la Unboxing Toy Convention, y me encuentro con Aqua. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Chaco? Muy bien, también, gracias, también tenemos Alfonso, de México Relug. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy contentos de tenerte esta tarde con nosotros. Contento yo de que al fin vienen a grabar las maquetas. Oye, Alfonso, pues solamente ya vimos un poquito de las maquetas, pero queremos que nos platiques, ¿qué es México Relug? Ok, México Relug es un club de coleccionistas adultos de Lego. Somos la primera agrupación mexicana registrada ante Lego Dinamarca, y es un club oficial. Esto es decir, nosotros tenemos comunicación con Lego Dinamarca, tenemos ciertas dinámicas en las que participamos como club, y esto que hacemos lo reportamos a Lego, y tenemos ciertos beneficios de ahí. Sí, a los jefes. Y eso, nos juntamos una vez al mes, todos los meses, nos dedicamos a armar, a juntar piezas, a coleccionar, básicamente todo lo que es como el hobby de Lego, y es como fomentar el coleccionismo con adultos y con los niños. Nosotros hacemos exposiciones, las exposiciones las hacemos adultos, pero están dedicadas a niños, y tenemos actividades para que se integren, para que conozcan las piezas. Tenemos gente que es muy fan, ya sabe cómo funcionan las piezas, tenemos gente que no conocía el juguete, de ahí le gusta. Y como es una herramienta muy creativa, la verdad es que sirve para que la gente se una un poco más. Entonces, hemos tenido como ciertas experiencias muy padres con eso. De niños que no convivían en las escuelas, se integran mediante el juego con Lego. Entonces, son cosas muy padres que suceden en esto. Oye, eso está padrísimo, eso que platicas, porque hay muchas personas que no conocen de este mundo, y el hecho de que ustedes puedan acercarlos a ellos, pues puede que ya tengan esa pasión, que encuentren esa pasión por comprar Lego, por coleccionarlo, ¿no? Y por armar así estos maravillosos sets que están increíbles. Ya lo vieron en este set de Apocalipsis, que me encantó. Yo estoy fascinada con ese, me encantó. Sí, y además es otra parte, que no es solamente comprar el set y armar lo que viene en la caja, sino que con las piezas que vienen ahí, puedes hacer muchísimas más cosas. Antes Lego era solamente bloques y era arma lo que tú quieras. Tenía un instructivo que en realidad eran sugerencias de armado. Ahora ya se ha vuelto más como de armar el set y eso. Pero nosotros exploramos más el comprar las piezas y armar creaciones originales, que son como las que vieron acá. Aunque acá tenemos sets, intentamos mezclarlos, modificarlos para hacer como cosas más nuevas, que se vea más divertido, que sea más original y que no sea como lo mismo que todos tienen. Sí, además de que como me platicabas, que había sets de los 80s y sets actuales, ¿no? Y que los fusionaron y eso está increíble. Sí, muchos sets son de cuando éramos chicos. Aquí no tenemos muchos antiguos, pero la mayoría de nosotros coleccionamos sets viejos, que son de cuando éramos niños. Entonces también tiene como esa parte como de nostalgia. Y muchas generaciones nuevas no los conocen, sino que tienen como las series más recientes. Y esa es otra parte, como que conocen Lego moderno y Lego viejo. Y es algo muy padre. Además, las piezas de las primeras pueden conectarse con las nuevas. Entonces, realmente no importa de cuándo sea la pieza, son como si fueran del mismo año. Sí, se puede fusionar. Eso está increíble porque, por ejemplo, si hay un niño en casa que le compran un set nuevo y un tío que haya tenido un Lego de hace tiempo, claro, lo que no pueden hacer, el tío que tiene años que no jugaba y el niño puede jugar. Y ya toda la familia se junta y está padrísimo. Bueno, Fonte, regresando un poquito a lo que es el grupo de México Arrelug, platícanos un poquito en qué proyectos están, en dónde podemos... Ahora tómenos las redes sociales un poquito, pero en qué proyectos los podemos encontrar ahorita. Bueno, nosotros el año pasado armamos una maqueta de la Ciudad de México en Papalote del Museo del Niño. Ustedes, de hecho, fueron para allá, ya la conocen. Muy bonita, por cierto. Si no han ido, vayan. Hemos estado trabajando con eso. Y aparte de eso, nos involucramos nosotros mucho en las actividades de acá. En los eventos de Master Builders, que son los que arman las estatuas gigantes, nos involucramos nosotros y les ayudamos y hemos armado con ellos varias veces. Y yo, aparte, he tenido... El momento estelar de Alfonso, por favor. Señor mío, uuuh. No, yo tuve como mucha suerte de que a partir como de esta unión de que... Pues empecé como a relacionarme más con Lego. Me hablaron para algunos proyectos y pues a veces hago cosas con Lego, o sea, con la empresa. Como por ejemplo la maqueta, armar con los Master Builders, que de verdad es como un sueño. O sea, es como algo que a mí me pasó y fue como... Y ahí es algo, perdón que te interrumpa Alfonso, que yo quiero para todos los JuegoAmigos que nos están viendo, pero los sueños se hacen realidad. Y aquí está el por qué lo digo. O sea, Alfonso, siempre soñaste con que un día me iban a pagar por hacer lo que más me encanta en la vida, que es armar Legos. Y hoy lo estás cumpliendo. Sí, de hecho fue como yo. Yo cuando era niño quería ser diseñador de Legos. No quería ser bombero, no quería ser astronauta. Yo quería ser diseñador de Legos. Después conocí realmente cómo era el proceso y dije, no, no me gusta tanto. Me enfoqué a otras cosas. Después conocí a los Master Builders y ahí fue como, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero armar cosas. No diseñarlas, yo quiero armarlas. Yo quiero que la gente vea cómo pueden explotar su imaginación, cómo pueden crear cosas con algo muy pequeño, algo muy gigante y muy espectacular. Entonces realmente eso para mí fue como muy, muy grande. Y es un sueño muy loco y a lo mejor dicen, no, es que eso no pasa, pero... Sí pasa. Sí pasa, es real. Es claro y sí pasa. Es real. Y es muy padre y la verdad si tienen oportunidad de hacerlo, aunque crean que es lo más loco y lo más imposible, lo pueden hacer. O sea, todo es posible. Así que que nadie les diga que nunca van a lograr sus sueños. Aquí está, que sí se puede. Y algo rapidísimo, Alfonso. Pero, ¿qué significa Lego para ti? Lego para mí es mi vida. Así, tal cual. Lego es mi vida. Es todo. Bueno, amigos. ¡Boom! ¿Qué les puedo decir? La verdad, está increíble. Yo, la verdad, en lo personal les hago que ver a alguien que cumple sus sueños, sus metas, objetivos. Y que no solamente llega y se mantiene, sino que sigue luchando y viendo algo hacia algo más, creo que es de valorarse y de aplaudirse a mi creo, Alfonso. Así que, muchas felicidades. Pues, muchísimas gracias. Y a ustedes, porque también han formado parte de esto. Muchas gracias. Ahora sí que hemos ido más o menos de la mano, me han visto. Ha sido padrísimo poder compartir muchísimas cosas nuevas y que, pues, bueno, verte crecer a ti y a nosotros también como programa, pues, la verdad, es muy satisfactorio, la verdad. Sí, es muy bonito y gracias por... Ya, pues, por último, perdón, Alfonso, platícanos, ¿dónde podemos encontrar México Relux? ¿Dónde podemos ver sus creaciones? ¿Contactarlos también? Bueno, en Facebook estamos como página de likes y como grupo, está como México Relux, acá está el logo. Y también tenemos página web que está bajo construcción, pero casi todo el movimiento es en Facebook y nos pueden buscar cada mes en el McDonald's Insurgente, se pueden decir comerciales. Ni modo, ya lo dije. Pasamos por las hamburguesas al rato. Sí, pero en la página de likes está siempre la información de cuándo nos juntamos, se pueden acercar y eso. Perfecto. Agua, ¿algo más que quieras? Pues yo quiero decirles a nuestros juego amigos, como aquí bien dijo, que los sueños si se cumplen, él llegó a cumplirlo y está buscando por más, así es que no se estanquen ahí, sigan buscando por más. Y estoy muy feliz por haber estado aquí con nuestros amigos de Lego, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Y ustedes ya lo saben, juego amigos, no se muevan porque seguimos aquí en la Unboxing Toy Convention. ¡Suscríbete al canal!